Gracias. Daniel Shapiro, en la división de literatura del American Society. Ante todo, quisiera manifestar mi pesar por la muerte de un escritor amigo del American Society, me refiero a Oscar Higuelos. Este departamento de literatura lo conoció hace aproximadamente 30 años, y esa amistad duró todo este tiempo sin que nada nunca la empobreciera. Higuelos, autor de Mambo, Kings Play Songs of Love, and Thoughts Without Cigarettes, ganador del premio Pulitzer, deja en su obra un testimonio elocuente de todos los grandes problemas políticos y realidades culturales de nuestro tiempo respecto a Cuba, Nueva York y los Estados Unidos. Hay además un dato muy especial para nosotros, el hecho de que conociera a su esposa, Lori Carlson, justamente aquí, en American Society. No solo nosotros, sino muchísimos lectores lo vamos a extrañar. Con respecto al acto de esta noche, este será el cierre del Festival de la Palabra, y también el cuarto año en que el festival y nuestro departamento de literatura del American Society han colaborado para hacer esto posible desde que arrancó la serie en Nueva York. El tema principal de este año ha sido el periodismo y la literatura, y han habido eventos en el Instituto Cervantes, la Biblioteca Pública de Nueva York y el Graduate Center. Es un gran honor poder presentarles el programa de esta noche, cuyo título es Puerto Rico, una literatura en diálogo con el mundo. Con la conversación que sostendrán hoy en nuestro auditorio, Frank Baez, Jeanette Becerra, Eduardo Lalo, Juan Carlos Méndez Guedes, Mayra Santos y Huilda Rodríguez, concluirá así el Festival de la Palabra en Nueva York para el año 2013, cerrando así un ciclo que seguramente servirá de semillero para las nuevas voces literarias de América Latina. Reitero, hoy integrarán en el panel Frank Baez, poeta y escritor dominicano que obtuvo el Premio Nacional de Poesía de la República Dominicana en el año 2011. Jeanette Becerra, una poeta puertorriqueña que se ha llevado varios premios a nivel internacional por su escritura. El escritor Eduardo Lalo, que se convirtió este año en el primer puertorriqueño en lograr el Premio Internacional de Novela Rómulos Gallegos, al ser galardonado por su obra Simón. Juan Carlos Méndez Guedes, una de las voces más nítidas y celebradas de la narrativa venezolana de la última década. La periodista y escritora puertorriqueña Huilda Rodríguez, que fue columnista del diario La Prensa en Nueva York durante varios años y quien servirá como nuestra moderadora. Mayra Santos Febres, escritora destacada de Puerto Rico, que ha obtenido varios premios literarios importantes, entre los que se encuentra el Juan Rulfo de Cuento. En fin, quisiera agradecer a nuestros colaboradores del Festival de la Palabra, Mayra Santos Febres, fundadora y directora ejecutiva del Festival de la Palabra, quien les mencioné hoy también será integrante del panel, José Manuel Fajardo, director de contenidos, Charlie Vázquez, el agente literario del Festival, Nilce Van Marsing, y también les agradezco a nuestros otros colaboradores, vean en sus programas, a mi staff, Cara y Marian, y el director del Departamento de Literatura de la America Society, Daniel Shapiro. Si desean comprar libros, habrá una mesa afuera del salón, con ejemplares de los autores aquí presentes, y también quiero anunciar, al término de esta lectura habrá una firma de libros, por nuestros escritores, en colaboración con la Casa Azul, una librería que se encuentra en Upper Manhattan, y tendremos además una recepción para nuestros socios. Bueno, en fin, muchas gracias por estar aquí, es un privilegio tenerlos, no se olviden de apagar sus teléfonos, y por favor disfruten de nuestro evento. Muchas gracias. Podría decir unas palabritas sobre Oscar y Juelos, quería sumarnos, es solamente una cosa muy sencilla, nosotros también en el Festival de la Palabra nos lamentamos mucho la pérdida de Oscar y Juelos, para hablar del compromiso que él tenía con la literatura, y sobre todo el puente que se establece entre las comunidades hispanoparlantes y las comunidades latinas. Oscar vino al Festival de la Palabra, el segundo Festival de la Palabra, y allí fue donde conoció, hay unos días, fue la primera vez en la historia que se conocían estos dos premios Pulitzer y que ocurrió en el festival. Nosotros lamentamos mucho la pérdida, le extendemos nuestros más sentidos pésames a Lori, y queremos de alguna manera que este panel sirva para honrar su memoria. Muy bien, buenas noches. Nos vamos, este es el fin de fiesta, pero es un fin de fiesta con el que nos vamos, pero nos vamos con el inicio de una nueva jornada en el debate de esta noche. Puerto Rico es una literatura en diálogo con el mundo. ¿No es eso precisamente el Festival de la Palabra? Pues claro que sí. ¿A dónde nos sigue llevando ese diálogo? ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? O como decía mi padre, después de una buena juerga, ¿a dónde estamos y cuánto se debe? Antes que nada, gracias, gracias infinita, America Society, por tenernos aquí. Yo tengo el privilegio de haber venido aquí muchas veces, y la primera que vine fue hace treinta y pico, treinta y tantos años. Esto se fundó en 1965, si no recuerdo mal, y desde entonces muchos, muchos diálogos ha habido sobre Puerto Rico, sobre muchos temas de Puerto Rico y sobre muchos temas de nuestra América toda, porque como ustedes saben, esta sociedad representa gente desde Canadá hasta la Patagonia, como decíamos ahorita con Chapiro. Así que muy agradecidos estamos. Este es un foro donde dialoga América y se dialoga con América, así que estamos en un magnífico lugar. Dialogar sobre el rol de Puerto Rico personificado hoy, encarnado hoy en el Festival de la Palabra, es lo que corresponde, lo que hacemos no es hablar de Puerto Rico, sino desde Puerto Rico. en este caso, desde su pueblo más grande que es Nueva York. Pues vamos a lo que vinimos, vamos a hablar de la situación de nuestra literatura, del momentum de nuestra literatura con nosotros y con el resto del mundo, de nuestra afirmación propia y nuestra proyección. Y al hacerlo, hablamos de literatura, no solamente de Puerto Rico, hablamos de literatura toda, punto. y para ellos tenemos una mesa ideal, tenemos una mesa ideal porque son una selección de los que queden en pie de esta jornada, que hace una larga, bien larga, que emprendieron ochenta, ochenta cuidadores de la palabra hace dos semanas en San Juan, un bonche de gente buena que se ha dedicado en cuerpo y alma a promover y mimar la palabra y aquí los tenemos dispuestos a seguir hablando. Yo le preguntaba ahorita a José Manuel, todavía nos queda algo que decir. Pero sí, tenemos que seguir hablando de cómo la vamos a seguir cuidando y mimando. No creo que sea necesario biografarlo nuevamente uno a uno, pero para aquellos que se han perdido esa parte de la fiesta y llegaron al final tenemos a Frank Páez que es posiblemente la representación más genuina de los escritores jóvenes de la República Dominicana. Tenemos a Janet que es una puertorriqueña dedicada de lleno a estudiar y a escribir con maestría precisamente sobre nuestra literatura. Juan Carlos, el bolivariano, se me ha perdido en el espacio pero ya debe llegar por ahí y si llega pues ya saben cuando lo ven entrar con una... Ese es el bolivariano. El niño mimado de nuestra delegación puertorriqueña Eduardo Lalo nos ha hecho orgullosísimos con el premio Rómulo Gallego y la reina del mambo que es Mayra Santos Febre mucho más que una gran escritora una gran activista de la palabra. La embelecara mayor le decimos y ha hecho realidad este festival y yo soy periodista no soy periodista yo soy Huilda Rodríguez y me paseo entre ellos. Y si me permiten quiero yo voy a salir de aquí ahora yo me voy a sentar allá voy a participar de la mesa pero quería empezar precisamente con Mayra y quiero empezar con Mayra porque después de estas dos semanas yo quiero saber si siente que nuestra literatura se posiciona mejor ahora que hemos aportado nosotros que hemos aportado en estas dos semanas en esa proyección de la literatura de Puerto Rico hacia el mundo. Los dejo con Mayra me siento y seguimos participando acá. Bueno eso es una excelente pregunta y sobre todo una gran provocación quizá no hace dos semanas sino hace cuatro años José Manuel y yo nos encontramos en algún lugar peregrino y yo le pregunté si él quería embarcarse conmigo en el proyecto del Festival de la Palabra y no tan solo él hicimos lo mismo nos montamos en un avión y hablamos con con varios amigos que nos llevaron a donde Dan Shapiro un amigo y traductor y ya hermano de este festival y así lo hicimos también con muchos otros escritores y armamos esta gran fiesta. Desde ese momento para acá hemos logrado cosas muy interesantes por ejemplo ocho escritores puertorriqueños fueron invitados al festival de meeting en San Nacer y se logró una publicación y una traducción de esos escritores además logramos que la Fera Internacional del Libro de Perú invitara a Puerto Rico como país invitado de honor no como territorio sino como país invitado de honor a la Fera Internacional del Libro de Perú logramos dos festivales este es el tercer festival de la palabra en su emisión en Nueva York logramos la publicación de dos antologías este año del festival de la palabra de autores del festival de la palabra y también otra publicación en inglés de escritores del festival de la palabra y sobre todo logramos una hermandad desde este país que nos une que es mucho más que las fronteras que nos separan hemos logrado crear un punto de encuentro un punto de encuentro móvil se mueve verdad como se mueve la gente y hemos logrado establecer conexiones muy interesantes y también hablar establecer unos diálogos y reconocer unos diálogos que siempre se han tenido entre las comunidades de escritores por ejemplo ayer creo que fue Juan Báez Frank Báez y yo fuimos a María Juliana Villafañez fuimos a hablar de literatura dominicana Limán College y estuvimos hablando de la presencia de Juli y la conexión de Juliá de Burgos con intelectuales dominicanos estuvimos hablando de que Juan Bosch se vino a vivir a Puerto Rico cuando salió de la República Dominicana estamos hablando de la escritura de Chiqui Vicioso basada en la poesía de Julia de Burgos estamos hablando de una de una metáfora que tanto Frank como yo utilizamos que es la metáfora del travestismo para hablar de la literatura caribeña él en poesía y yo en novela y estábamos redescubriendo las conexiones que hay que siempre ha habido entre la literatura dominicana y la literatura puertorriqueña de la misma manera en que también yo conocí a Mende Quedes hace mucho tiempo pero no había leído sus textos de cuento último y me parece que es un dios de la cuentística y entonces empezamos a hacer contubernios de cómo tú puedes venir a Puerto Rico a dar unos textos a unos talleres literarios de cuentos o sea que esta este diálogo se ha enriquecido con estos espacios y cada vez se enriquece más poder conocer por ejemplo la novelística de Ricardo Menéndez Salmón que no la conocía y que la tuve que leer para el festival conocer a a una de mis escritoras así como mira yo soy fan tuya yo no te lo había dicho hasta ahora de Cristina Fernández Cubá conocer a todos estos escritores y poder hablar y enriquecernos y a la misma vez mostrarles nuestra literatura yo creo que es el propósito de estos encuentros y por eso intentamos seguir creando estos diálogos pero lo queremos hacer desde Puerto Rico y es porque Puerto Rico tiende a ser un lugar como como dijo Eduardo Lalo en su en su presentación en su discurso de de aceptación de Romulo Gallegos un país bastante invisibilizado pero como yo verdad soy una una persona que no hay más que ponerme un reto para yo decir que no se puede que cuando a mí me dicen no se puede yo digo que 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 como es que no se puede ahí mismo presento otra opción pues yo presento ante esa invisibilidad una fiesta y por eso es que que estos diálogos a mí me parece que son tan importantes y creo que en la medida que el festival siga echando raíces vamos a poder seguir haciendo de Puerto Rico un puente y un espacio de encuentro que que va a a crear una mayor plataforma para que conozcamos no tan solo lo linda que puede ser nuestra literatura sino las maneras y las conexiones que hay y que siempre ha habido entre la literatura puertorriqueña y la del resto del mundo Janet fíjate una de las cosas que yo creo que que a mí me encantaría que tú comentaras es llevamos llevamos nada más que 13 años 13 años del nuevo siglo y yo sé pues que tú has escrito mucho mucho sobre la literatura en el siglo XX en este siglo empezamos a ofrecerle algo nuevo a la literatura bueno yo creo que todo siglo toda década ofrece algo nuevo la novedad es perpetua es constante así que somos una cultura una isla joven y sin duda pues el siglo XX siglo XXI para nosotros pues sí representa un cúmulo de escritores más significativo de lo que pudo haber existido antes pero en términos de de novedad no necesariamente significa mayor calidad significa novedad ¿no? significa renovación eso sí me parece importante yo creo que lo más importante es desde mi perspectiva muy personal ¿verdad? proyectar que la cultura puertorriqueña y la literatura puertorriqueña no responde necesariamente ya por lo menos la mía no a ciertos estereotipos o temas que fueron muy importantes en la literatura puertorriqueña y que fueron las que le dieron visibilidad los temas como la migración precisamente a Nueva York esa literatura también de la tierra de los años 30 40 y luego la literatura de un sesgo político muy marcado y de búsqueda de la identidad nacional y tal pues son temas que fueron muy importantes quizás nos dieron a conocer y creo que hay personas que aún lo cultivan los cultivan en la medida en que responda a sus proyectos estéticos pues me parece muy bien pero hay otro lado de Puerto Rico era lo que comentábamos Eduardo recuerdas en Lima estábamos rodeados de unas fotos en el pabellón de Puerto Rico que representaban la cultura puertorriqueña ¿verdad? pero aquellas fotos pues eran el carnaval las máscaras de Loíza las máscaras de Atillo había flamboyanes la garita del morro una serie de imágenes que representan ese Puerto Rico carnavalesco caribeño colorido de bomba y plena ¿verdad? pero Puerto Rico también es una literatura urbana una cultura urbana es ciudad es pobreza es decadencia ¿verdad? somos una sociedad como cualquier otra moderna del siglo XXI de modo que ciertos temas que nos han distinguido como país literariamente y que incluso aún hoy que es lo que ocurre con la literatura puertorriqueña en Estados Unidos la literatura de la diáspora que encuentra su espacio cuando trabaja precisamente con ese tema de lo que significa ser un puertorriqueño de segunda o tercera generación y de la identidad puertorriqueña ya insertada en Nueva York o en Chicago en estas comunidades puertorriqueñas de la diáspora no son los únicos temas que cultivan los escritores puertorriqueños y en mi caso hablo por mí ¿verdad? porque yo nunca siempre aclaro yo no represento a nadie yo no fui a la última reunión ni a la anterior de escritores puertorriqueños para ponernos de acuerdo a ver qué digo cuando hablo no represento a nadie solo me represento a mí misma así que lo que digo lo digo por mí mi obra pues no no trabaja esos temas y sin embargo pues soy totalmente puertorriqueña de hecho he vivido en Puerto Rico siempre nunca he vivido en el extranjero así que en ese sentido creo que sí hay novedades en la literatura puertorriqueña que se presentan en los últimos no diría yo trece sino veinte veinticinco años que son importantes que hay que conocerlas hay que darlas a conocer más una nueva oferta eso es interesante mira y tú Frank cómo te insertas en este diálogo con la tuya cuéntame yo la verdad no sé o sea yo soy dominicano y y si no sé me invitaron aquí hay que aprovechar pero pero bueno yo sí creo que yo he leído poesía puertorriqueña y me interesa mucho lo que tú dijiste ahora de cómo una nueva generación si se puede decir ese término no sé en literatura cómo eso funciona pero sí hay una nueva oferta como tú dices de literatura que anteriormente yo no tenía acceso no llegaba allá entonces por ejemplo me leí la novela de Eduardo que me gustó muchísimo y me abrió como nuevas posibilidades de ver el Caribe son como de estos libros como que te hacen como que te hacen revolver a la literatura y como que me hizo repensar totalmente la literatura puertorriqueña la literatura incluso caribeña y bueno la literatura en general yo creo como que que a veces lo que necesitamos es un poco como una nueva forma de leernos yo creo y como tú dices no es que una generación va a ser mejor que otra ni nada de eso pero si nos vemos de manera distinta empezamos a leer con otros códigos entonces hay una parte en la novela que me gusta mucho que el personaje va como a una librería y le preguntan y que bueno aquí está la última novela de García Márquez y él dice nada no me interesa pero cuando tú lees el libro ¿tú entiendes a qué se refiere con eso? ¿tú entiendes? porque hay no diría que es como una respuesta ni nada de eso porque eso sería como disminuir un poco un poco el libro ¿verdad? las intenciones que serán otras ¿verdad? pero sí eso de que se está trazando un nuevo camino que no es solamente que vamos a seguir como por el camino que trazó otro sino que a partir de ese camino que trazaron vamos a coger por este lado y eso me gusta yo creo que es lo interesante de la literatura del Caribe si vemos los grandes escritores caribeños creo que cada uno iba abriendo caminos iba abriendo como nuevas posibilidades y bueno ¿cuál era la pregunta? que cómo te insertas ya te insertaste ya muy bien ya te ha insertado bueno como lector y bueno y escritor que es lo mismo ¿verdad? y bueno sí yo creo que hay un diálogo yo me acuerdo que le presenté un libro a Carlos que está acá he mantenido un diálogo mucho con la literatura puertorriqueña joven sobre todo poetas y he encontrado cosas muy fabulosas impactantes y que de verdad me parece que se está creando algo por ejemplo cuando fui a Puerto Rico ahora yo creo que una de las cosas como que más da a entender que como que está pasando algo literariamente es que tú vaya a un sitio y conozca un montón de gente y estén hablando de literatura ella como como una comunidad literaria como pero más que eso como una como amistad que se hacen a partir de los libros ¿verdad? no es como que tú llegas a un sitio y vas a ver los libros y este tipo de cosas y tú dices esto es la literatura puertorriqueña aquí había gente aquí había gente que que bueno que compartía con nosotros que iban a la lectura que discutían que decían no estoy de acuerdo con esto este escritor no me gusta pero me gusta este por tal y cual razón entonces en ese sentido el festival me parece que funciona la maravilla porque uno está interactuando tiene la posibilidad de conocer los escritores y una de las cosas por ejemplo que yo digo que me gustan de los festivales es que tú interactúas con los autores te regalan los libros los compras y posteriormente cuando lo estás leyendo tú puedes oír la voz del autor en tu cabeza y ese es como muy cariñoso y muy fascinante y de verdad yo creo que una de las cosas que yo siempre salgo cuando saco cuando vengo a estos eventos es un poco eso digamos como ese encuentro y cómo lo cómo te identificas más con la obra cómo inmediatamente quieres leer los libros quieres ver qué está pasando con la literatura caribeña e interactuar escribir sobre eso y ver qué pasa eso yo pienso que al final es lo que me inserta en la literatura caribeña miren yo no lo van a creer pero yo Eduardo Lalo prácticamente nos acabamos de conocer en el festival de la palabra aunque tenemos un montón de amigos en común vivimos en el mismo país creo pero sin embargo yo sé que Eduardo Lalo yo no le voy a dar que preguntar nada porque en lo poco que lo he conocido yo sé que él sabe lo que quiere decir así que te dejo la palabra Eduardo bueno buenas noches y muchas gracias Wilma yo creo que iniciativas como la de este festival son muy valiosas sobre todo en países cuya institucionalidad cultural es muy frágil por muchas razones razones socioeconómicas a razones políticas evidentemente en el caso de Puerto Rico que es un país intervenido como recuerdo en bastantes sitios de un tiempo esta parte es el único país latinoamericano que ha sido conquistado dos veces y la segunda conquista es una conquista moderna y no no se oye se oye ahora sí pues decía que como recuerdo muchas ocasiones que Puerto Rico es un país que ha sido conquistado dos veces una conquista moderna no por un país decadente periférico en Europa relativamente poca importancia como era España sino por el país que domina el siglo XX en todos los órdenes económico político militarmente fue el caso de Puerto Rico un bastión militar estadounidense y que también es el país que seduce al siglo XX es el país cuya cultura popular seduce a todas partes el problema de la americanización no es un problema puertorriqueño es un problema mundial los japoneses están americanizados los chinos están americanizados los tibetanos están americanizados y yo creo que eso es justamente lo que la literatura puertorriqueña y el pensamiento puertorriqueño también debería decir tiene se hace desde un espacio particularmente privilegiado si se puede decir porque Puerto Rico fue un país que vivió eso que llamamos globalización mucho tiempo antes de que incluso existiera el término es decir nosotros vivimos los embates de un sistema económico depredador en un contexto colonial es decir sin ninguna defensa prácticamente y en total soledad porque al ser un país colonial era un país totalmente aislado que al que la cultura o las otras sociedades latinoamericanas le habían dado básicamente la espalda y al que incluso también la antigua metrópoli no España también había legado como si hubiera sido una finca de café a su nuevo dominador por lo tanto la cultura puertorriqueña tuvo que aprender a sobrevivir en las condiciones más terribles imaginables en ese sentido siempre muchas veces nos tratamos con mucha con mucho desprecio si hay un problema puertorriqueño es el de autodespreciarnos constantemente y siempre estar viendo los aspectos más negativos de nosotros mismos pero la cultura puertorriqueña es una cultura de la resistencia una cultura que ha sido exitosa en su resistencia no por algo no por nada mejor dicho estamos nosotros aquí en este momento ha habido a pesar de todo la posibilidad de crear unas obras que componen eso que llamamos un pensamiento o una cultura que se hace desde Puerto Rico y ya que el tema que estamos tratando aquí es también como la literatura puertorriqueña se relaciona con relación al mundo por un lado eso es lo que nos singulariza y esa es quizás la importancia que tiene mucha de esa literatura y ese pensamiento es decir como muchos de los problemas que ha vivido Puerto Rico son los problemas que vive el mundo actualmente y ya nosotros los hemos vivido una o dos generaciones antes y hemos estado trabajando desde ese sentido en esa dirección hay muchas cosas que hoy pasan en el mundo de las cuales nosotros estamos de vuelta hace rato y no nos sorprenden particularmente y entonces en ese sentido también hay un problema que es lo que en mucho de mi trabajo yo he llamado la invisibilidad porque nosotros somos un país invisible pero muchos países del mundo son países invisibles la invisibilidad que para nosotros es una condición terrible es también la condición humana probablemente mayoritaria porque muy poca gente vive en París o Nueva York o uno de los grandes centros culturales del mundo en relación a la población total de la humanidad y se puede vivir en París y digo se puede vivir que se yo en una ciudad de provincias en Francia y es como ser totalmente invisible en el mundo de la cultura aquí los españoles también aquí sobre todo un asturiano sabe que en España eso también cuenta uno puede ser argentino y si no es de Buenos Aires no cuenta esa invisibilidad es un tema que para nosotros es muy cercano y lo vemos y vivimos dolorosamente cada día pero que la mayor parte de los seres humanos también confrontan lo que pasa con un gran con una gran inconsciencia porque presuponen muchas veces que esas circunstancias no los están no están viéndose afectados pero para el mundo para los discursos dominantes del mundo la mayor parte de los países y las culturas del mundo no son más que un cliché una imagen repetida una y otra vez que no representa a nadie representa la tranquilidad de las buenas conciencias que los mexicanos comentan y usan sombreros sombreros muy grandes o los españoles todos son bailan flamenco o ese tipo de cosas o que los puertorriqueños todos damos salto digamos bigote y tomamos qué sé yo ron pues todo eso son imágenes que nos limitan las posibilidades de toda cultura en la medida que la cultura la literatura puertorriqueña sobrevive a todo eso yo creo que esa es parte de su pertinencia para el mundo yo creo que estos últimos tiempos han demostrado que obras importantes producidas por esa nacionalidad están siendo leídas y apreciadas no solo fuera de nuestro país en el entorno inmediato en el Caribe sino mucho más allá así que nada eso como primera reflexión bien mi aportación a esta mesa en estos momentos va a ser corta porque yo voy a resumir yo me voy a despachar con la cuchara grande porque lo he hecho a través de toda porque yo me integro a este grupo de compañeros en este festival por primera vez y yo voy a destacar lo mismo que he estado destacando desde que empecé en el festival y es que la literatura periodística es parte de esa nueva oferta es parte de esa nueva oferta es la marca de fábrica de una porción de nuestra nueva literatura en Puerto Rico a la literatura puertorriqueña contemporánea desde Manuel Ceno Gandí y la charca para acá hemos tenido novelistas buenísimos en Puerto Rico que se reconocen en un montón de espacios no en todos los espacios porque si hay la invisibilidad si hay el desinterés de que hablaba Salmón el otro día pero también también sabemos sabemos que hemos trascendido con nuestros novelistas un montón de espacios con nuestros poetas y poetizas un montón de espacios hemos trascendido de muchas maneras ahora también también hay periodistas José Pablo Morales Baristo Iscoa que también de una u otra forma en el ambiente periodístico de otros países también se le conocen la simbiosis entre la literatura y el periodismo no vamos a hablar de eso eso fue mi tema por bastante tiempo durante este festival y me boté me boté le di bien duro bien duro pero ahora lo que si me interesa es saber que de bueno tiene que de bueno tiene que aporta que aporta esta nueva literatura periodística a la literatura en grande que le está ofreciendo Puerto Rico al mundo pues mira que nos van a conocer mejor que nos van a conocer mejor porque más allá de la grandeza de los novelistas de la lírica de los poetas más allá de eso va a haber también el contenido histórico contemporáneo en nuestra literatura a través a través de esta nueva literatura y hay muchos escritores puertorriqueños nuevos que están incursionando en la literatura periodística y la no periodística también pero están incursionando pero siempre tienen siempre tienen ese etcétera fondo esa base de ser periodistas esa base de hablar de los hechos de alguna forma u otra referirse a la realidad siempre la hay yo creo que eso va a ser bueno yo creo que es parte de nuestra oferta en estos momentos y yo creo que eso va a ser bueno en nuestra proyección hacia el mundo y que va a ser bueno en ese diálogo que nosotros estamos llevando con el mundo hay algo que quería añadir y ya tiene que ver con forma hablando de la literatura de los últimos 13 años de esta literatura de principios del siglo a mí me está llamando mucho la atención dos cosas y eso tiene mucho que ver con esta cuestión esta conexión con la realidad y ya más allá de la literatura que yo leo ¿verdad? y que llega a mí me interesa mucho la autoficción me está interesando mucho esta este retomar casi como una literatura crónica es como de la crónica está casi basándose en la crónica de los hechos que pasa que escribe un testigo ¿no? y me está llamando mucho la atención lo que está pasando en toda América Latina con esta resurgir de unas de unas novelas de unas crónicas que Frank Báez trabaja mucho la crónica Edgardo Rodríguez Julia trabaja mucho la crónica y hay muchos escritores en América Latina que están trabajando mucho la crónica ante la crisis del periodismo ¿verdad? que ya por Twitter y Facebook y todos estos medios de redes sociales la información llega más rápido pero sin embargo tú no la entiendes porque ni estás ahí ni entiendes el contexto en que te llega la información y de repente están saliendo nuevas nuevas maneras de escribir que se están basando mucho en ser el testigo de los hechos ya sea jugando con la ficción o dándole a la crónica duro duro desde muchos espacios que tienen que ver con el periodismo pero otros que no ¿no? y me llama mucho eso la atención estoy pensando en que quizá una de las cosas que están pasando en América Latina completa en este nuevo milenio es la necesidad de los relatos políticos históricos narrativos de todo tipo pero que están basándose en en cómo desde mi realidad yo estoy enfrentándome al mundo o sea ¿qué significa esta realidad global desde aquí? ¿cómo se conecta? estoy pensando en una novela que a mí me llamó mucho la atención en varias novelas que me han llamado mucho la atención y que se han publicado desde en los últimos 13 años en los primeros 13 años del siglo XXI por decir varias una misma noche de Leopoldo Brizuela un lugar llamado Oreja de Perro de Iván Taís unos textos de la escritora argentina Leticia Leila Guerrero una una búsqueda de una manera de narrar la realidad latinoamericana desde lo pequeño desde yo no sé si lo pequeño o lo individual sea la palabra pero sí desde esta necesidad de conectarse desde un lugar en específico en el mundo que no necesariamente son los centros de poder y yo creo que precisamente por eso porque se está abriendo la literatura esta exploración es que están surgiendo todas estas voces que nos permite entrar en un diálogo mayor y además entender mejor recuerdo por ejemplo cuando en Colombia me encuentro yo con Clara Uzón Clara Uzón es una escritora española que este año se ganó el premio de la crítica pero que ella estaba hablando en una novela que me gusta mucho que se llama La hija del este de la guerra de los Balcanes entonces yo le digo pero ¿y por qué tú estabas hablando de la guerra de los Balcanes? y ella me dice porque desde España yo me sentaba a mirar esto y decía pero es que esta guerra a mí me recuerda es una manera de hablar de otras guerras pero desde afuera y entonces ella hace una reconstrucción histórica de toda esta guerra de los Balcanes y de un momento específico en que una hija de un sargento perdón de un comandante de un general de guerra que está acusado de genocidio se pega un tiro toda la reconstrucción de ese momento en particular que nosotros podamos hablar que yo me pueda sentar en una mesa a hablar de la guerra de los Balcanes y entenderla a través de una novela de una española yo creo que es una que es una gran que es una gran aportación a estos diálogos que el mundo se está abriendo y que hay muchos actores en ese mundo y muchos intérpretes en ese mundo y que por afinidades que se yo de género de sensibilidades estéticas nos podamos entender mejor y nos podamos traducir mejor a mi me parece esplendoroso y yo creo que la literatura está haciendo eso cada vez más y por eso esa visión me parece que hay que protegerla de la misma manera por ejemplo en que yo entiendo mejor yo hace 10 años que yo no iba a la República Dominicana y los otros días José Manuel y yo nos fuimos a la Feria Internacional del Libro de la República Dominicana y yo no entendía el país que yo estaba viendo porque en 8 años me lo cambiaron ese país es otro y yo no lo puedo entender si no es leyendo los palomos de Pedro Antonio Valdés la poesía de Postales hay unos días a Rita Indiana a Rey Andújar que además viven en Puerto Rico o sea esa localización de tantos escritores en tantas partes es bien importante y creo que todo esto viene y aquí cierro en mi comentario todo esto viene por una incomodidad que a mí me da cada vez que hablamos de Puerto Rico lo tengo que confesar yo siento que Puerto Rico es un estado de ánimo yo creo que es como una perdón ¿verdad? pero yo siento Puerto Rico como un estado de ánimo es algo así como un dolorcito premenstrual y yo no sé si yo sé o si me interesa defender otra cosa que no sea ese etos y ese patos de lo que puede ser Puerto Rico me interesa mucho la porosidad del término y hay mucha gente que yo considero bien hermana que no necesariamente responde ¿verdad? a esa localización que me gustaría que vinieran a mi casa y que la conocieran pero a la misma vez que se sintieran qué sé yo esa esta isla que que flota por todas partes a mí me interesa más como lugar de encuentro que esta isla 100 por 35 que esté en un lugar particular del mapa porque hay tantos Puerto Rico ¿no? Voy a añadir algo el año pasado yo fui jurado del premio a las Américas que verdad un premio que comenzó el año pasado a ofrecer el festival de la palabra dotado con 25 mil dólares para la mejor novela publicada el año anterior y es un premio cuya peculiaridad es que es un premio otorgado por escritores para escritores no pueden las editoriales proponer x o y textos sino que se constituye un jurado de escritores ellos someten las novelas sus novelas favoritas del año anterior y así se va llegando a una lista verdad hasta que se reduce y se escoge el año pasado estábamos Volpi Ovejero bueno éramos siete u ocho escritores y ganó una novela comento esto porque tiene que ver con lo que estás diciendo de Eduardo Berti que se titula El país imaginado y es una novela sobre una prácticamente un bildungsroman sobre una adolescente china verdad entonces traigo esto a colación porque Berti un argentino que vive en París o vivía en París creo que ahora está viviendo en Barcelona escribe una novela sobre una adolescente china y su enamoramiento de una adolescente de otra joven china verdad y como ella va a manejar eso y como parte de las discusiones del jurado porque hubo otras novelas finalistas muy duras y muy representativas del país de origen del autor y parte del debate fue finalmente por qué un argentino está escribiendo una novela sobre una joven china y les confieso que la novela ganó en parte porque lo que el jurado entendió fue que había una elocuencia es decir había un comentario muy elocuente es lo que quiero decir un silencio muy elocuente sobre la mención o la geografía del propio país del escritor que se desplaza al otro lado del mundo a escribir sobre un oriente exótico además se desplaza de género incluso porque la protagonista es una voz narrativa muy muy femenina siendo él un escritor y creo que lo que está ocurriendo es que el escritor puertorriqueño caigo finalmente en ese asunto está por todas partes del mundo ¿verdad? y no necesariamente el escritor puertorriqueño tiene que escribir desde Puerto Rico desde esa isla 100 por 35 o desde la comunidad puertorriqueña para estar escribiendo sobre la experiencia puertorriqueña el escritor puertorriqueño y yo por ejemplo ubico muchos de mis relatos en lugares remotos con protagonistas que además son de nacionalidades ajenas a la mía pero es la mirada de un puertorriqueño o de una puertorriqueña en este caso a otras culturas y eso es también una literatura en diálogo con el mundo eso es también representar el país porque es la mirada nuestra ¿verdad? a otras regiones así que creo que es importante que es parte de lo que está ocurriendo y que se puede conocer yo por ejemplo nunca comentaba con Gamboa en una mesa que tuvimos al inicio del festival que yo nunca decido leer un libro porque quiero conocer al país de ese escritor es decir yo no me enfrento o me acerco a un libro porque quiero conocer la literatura colombiana o quiero conocer la literatura peruana yo escojo un libro porque por alguna referencia he sabido que es un buen libro y quiero leer esa obra de arte me enamoro quizás del autor y de ahí seguiré estudiando su obra y eso me llevará quizás a leer otros autores de su país y eso me llevará finalmente a hacer unas conexiones que siempre son a posteriori ¿verdad? unas características que uno puede derivar a posteriori de la lectura de varios autores de un país pero es sobre todo el escritor parte de una experiencia individual creo que es un poco una quimera pretender que uno representa al país cuando escribe porque la representación no es sino eso precisamente ¿verdad? un falseamiento un fragmento una selección de lo que uno escoge representar y desde una ideología muy personal así que pues a mí lo que me está interesando mucho es cuando la literatura puertorriqueña nueva se traslada a otras latitudes a otras geografías a lanzar esa mirada aún cuando se escribe en Puerto Rico creo que eso es un fenómeno importante porque es que estamos insertos en esa cultura en esa cultura mundial ¿verdad? somos educados viajamos nuestras librerías están llenas de libros de autores extranjeros estábamos comentando hace poco que quizás a veces la literatura puertorriqueña puede resultar invisible en otros países nuestras librerías están llenas de libros de argentinos ecuatorianos españoles mexicanos en Puerto Rico no todo el mundo lee y se lee poca literatura pero el que lee lee de todo lee del mundo entero y nos impusieron una librería muy bonita ahora hace bueno yo quiero seguir un poco la línea argumentiva que tenemos ahora ¿verdad? y estaba pensando un poco con lo que tú planteabas de cómo un escritor y lo estaba pensando en el término como de lo académico acá en Estados Unidos en general de cómo pueden ver a un escritor puertorriqueño o un escritor dominicano yo tengo desde hace un tiempo escribiendo libros de crónicas que son crónicas de viaje entonces dicen como que como yo te puedo agregar hacer un análisis de la literatura dominicana contemporánea cuando tú no estás hablando en esa narrativa en esas crónicas directamente de República Dominicana cuando tú estás hablando de Argentina o tú estás hablando de El Salvador o tú estás hablando de otro país del mundo entonces un poco un poco eso como ese viaje ¿verdad? yo tengo publicado hasta ahora dos libros de crónica hay uno que se llama Rosario no sabe la cumbia que es de Argentina y entonces hay un proceso que yo no entendía entendía literariamente pero que ya siento que estoy como a bordo que es como una magia yo empecé a leer en un momento a César Aida entonces como de un momento me invitaron a Argentina y todo eso entonces me creció como una obsesión para conocerlo y el libro es básicamente sobre eso sobre como yo me movía en los alrededores tratando de conseguir a César Aida y todo eso y como no lo conseguía entonces bueno el libro se publicó y él lo leyó y le gustó muchísimo y finalmente nos conocimos entonces otra cosa me pasó con Derek Walcott que él acababa de publicar su último libro de poesía y yo empecé a traducir los poemas y me gustaba muchísimo y de pronto me llegó una carta que me invitaban a un sitio para donde él iba a participar y lo conocí pero también escribí un libro sobre eso entonces se van dando como unos detalles mágicos de coincidencia de encuentros y todo eso que es un poco que inmediatamente tú te lanzas como a esta aventura que aquí me gusta un poco lo de la crónica de viajes por eso tú te lanzas esta aventura te vas encontrando con todo ese mundillo tú vas creando tu propia trama tu propia historia en ese sentido me gusta muchísimo la crónica porque la crónica creo que a mí me dio esa libertad un poco de esa línea del barrio y abordar entonces la literatura de otra manera y acercarme un poco a los escritores a los lugares que me interesan y tratar de presentarle al lector esa mirada que le voy dando y bueno no sé uno de mis géneros favoritos ahora es la crónica pero yo tengo un problema yo conocí a una crónica argentina hace poco en Puerto Rico Josefina y Licitra y Josefina genial muy buena crónica entonces nosotros nos sentamos y empezamos a hablar de crónica y yo me di cuenta que según la cosa que ella decía que yo era muy mal crónica porque a veces me inventaba las cosas y todo eso para que la cosa como que tratando de ambientar a veces como que que hacía que las cosas se complicaran y eso sin embargo entonces me di cuenta como que cada vez que me junto con un cronista que es cronista y que es muy bueno me sale como el lado de la poesía pero cuando me junto con los poetas me sale el lado del cronista y eso entonces son como esos dos mundos que me encanta en lo que me gusta moverme continuamente y que bueno y que le da riqueza a la literatura ambas miradas bueno aquí Eduardo Lalo y yo hemos conspirado porque queremos oír de ustedes así que queremos saber si tienen comentarios si tienen preguntas allá viene la primera venga le van a llevar algún micrófono a ella Adelante yo lo que quería preguntar era ¿cuáles ustedes consideran podrían ser las ventajas de la invisibilidad? ¿cuáles de la invisibilidad? Lalo en apariencia no hay ninguna bueno te ven pero cuando uno es caro un poco es una gran oportunidad la primera cosa que ofrece es una enorme libertad no hay nada peor que ser que se yo por decir algo francés inglés alemán estadounidense español en fin países que tienen una idea muy horonda y completa y positiva de sí mismos son países insulares un escritor estadounidense un escritor español puede soñar con que solo tiene que leer a españoles o estadounidenses y de hecho eso es fundamentalmente lo que pasa o sea pensemos en este mismo país en que nos encontramos la cultura literaria estadounidense es totalmente encapsulada en sí mismo y lo que hay fuera está muy predeterminado eso es lo visible que también es una forma de invisibilidad porque la invisibilidad no es solo lo que no se ve son también lo que se ha visto demasiado es decir si todos tenemos una imagen de de París como todos tenemos una imagen de París todos hemos visto la torre y fera aunque no hayamos estado allí todos tenemos esa imagen al punto de que no vas a ver la torre Eiffel si un día llegas allí vas a ver la imagen que traías en la cabeza de la torre Eiffel no hay descubrimiento y si lo hay pues entonces tiene que traspasarse la imagen que se traía eso es lo que yo a veces llamo del ojo maculado el ojo que tiene una mácula como esa degeneración ocular que uno puede tener algo aquí al frente y no lo va a ver la realidad del invisible del ser invisible es esa el aspecto negativo es que es perfectamente lógico hablar digamos de un filósofo puertorriqueño pero es un chiste ¿no? o sea hablar de un filósofo del Congo nacido en el Congo es totalmente lógico no es menos lógico que hablar de un filósofo bienes pero sin embargo dada la tradición que domina que es la que crea las visibilidades y las invisibilidades una cosa resulta risible y la otra cosa parece una cosa muy seria y que hay que tomar a alguien muy en serio ¿no? y con gran solemnidad pues resulta que la mayor parte de la gente es invisible desde esa perspectiva y piensa y son parte de la condición humana y a veces expresan esa condición humana con desde con enorme profundidad y a veces conocen una tradición sea la occidental u otra o una síntesis y de muchas tradiciones con gran originalidad y profundidad pero sin embargo nunca entran a la tradición yo lo que me hablaba el otro día aquí en alguna de las mesas que no es nada nuevo ¿no? pero piensen en Estados Unidos la cultura de este país si alguien usa la palabra escritor o artista o lo que fuera sin adjetivo ya sabemos que se quiere decir ese es el arte esa es la escritura la literatura norteamericana pero presupone que se sea blanco ¿no? y hombre también pero bueno pero vamos a decir si tienes un nombre de mujer Mayra y si no se te pone nada ningún adjetivo soy un hombre eres blanca ¿no? es decir puedes ser un inmigrante de Polonia de hace dos años pero entra fácilmente en la cultura mientras que un afroamericano un indio cualquier latinoamericano puertorriqueño de cualquier otro país que a lo mejor llevan generaciones en Estados Unidos se le va a atribuir un adjetivo que lo que lo enmarca y que lo que está diciendo realmente es que no cuenta ¿no? que no cuenta que no cuenta como los otros ¿no? y que su historia es una historia parcial es una historia delimitada por otros factores ¿no? que siempre son extraliterarios o extralisticos ¿no? entonces ahí es donde está la lucha de la visibilidad y la invisibilidad que es una batalla que nunca acaba pero por otro lado es si hay algo poderoso ahí que es que da la posibilidad de la aventura ¿no? yo veo mi mi propio trayecto como una aventura una aventura extraordinariamente ardua y a veces muy dolorosa ¿no? pero un camino que yo traté de hacer en esos juegos de visibilidad e invisibilidad en mis propios términos ¿no? y tratando de usar justamente eso como propio material de trabajo bueno después de esto nadie va a dudar que el Festival de la Palabra edición 2013 tiene su propio filósofo residente ¿verdad? claro que sí Willa yo podría añadir una cosita claro Julia y que no la de a mí me gusta mucho cuando yo estudié yo tuve la gran 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 suerte de estudiar en una universidad que en un momento dado cuando yo estudié era cuando estudié no en la Yupi fue en Cornell era el centro de un pensamiento afroamericano bien duro yo estudié con Skip Gates con Harry Lewis Gates con Tony Morrison con Wally Shoyinka con Derek Walcott o sea fue un momento glorioso yo jamás me sentí tan prieta y tan chula ¿no? y entonces estudiando esa tradición afroamericana y también ¿no? y la cuestión esta pan caribeña entonces estudiábamos filosofía de un gugui guationgo de o sea una cosa exquisita hay un libro de Richard Wright que tiene Black Boy que dice Keep this nigger boy running Keep this nigger boy running mantén a este negro corriendo y a mí me parece que la invisibilidad es bien chévere cuando tú tienes que correr pues no te ve nadie si te ven te cazan lo cual me remite ¿verdad? a una un texto maravilloso de Clarice Dispector que se titula es un cuento que yo me lo tatuaría en la espalda completo que se titula Pequeña Flor la mujer más pequeña del mundo es la historia de esta mujer de 6 centímetros yo no sé cuántos son 6 centímetros 3 pulgadas así no era más alta pero era una es una mujer que se la encuentra un explorador alemán en Botsuana y ella está preñada y entonces hay un eco aquí que me tiene loca y esta mujer este explorador la ve la retrata aparecen todas 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 las portadas del mundo la mujer más pequeña del mundo y luego esta mujer cuando tiene al explorador al frente ella se ríe su reacción que de hecho tira por el piso al explorador es que ella ante la mirada de la ciencia se ríe se ríe de que ese día no fue comida yo creo que hay muchas poblaciones en el mundo muchas 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 nadie tiene el copyright de la tristeza nadie tiene el copyright de la de la marginación han habido muchas marginaciones si para algo tenemos inventiva los seres humanos en el planeta es para oprimir al otro los tutsis a los hutus los blancos a los negros los ricos a los es un revolver esto es una vaina que no se acaba pero una de las cosas que marcan mi pensamiento es la posibilidad de la grieta y de y de cómo tú te escapas de ser comida de ser presa de ser la presa del poderoso y yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por no ser la presa del poderoso yo sé que eso no es una una posición muy ética pero ayuda mucho a la supervivencia y quizá porque siento que que es tan fácil ser devorada 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 que lo que queda es el vacío de las mujeres de la ciudad Juárez devorada como pueden ser devorados los niños en las calles hay tipo la violencia después de los terremotos devorada devorada como me siento tan cerca de los travestis que los matan a cada rato en el mundo como me siento tan increíblemente cerca como me siento tan frágil ahí porque estoy tan cerca la invisibilidad para mí es un gran regalo y la celebro y me gusta saber que no me están viendo yo no creo yo no creo que yo no creo que yo hubiese logrado que nosotros hubiésemos logrado esto que estamos logrando con el festival de la palabra si hubiese sido visible y respetada en mi país yo creo que precisamente porque no lo porque todavía no lo soy es por lo que yo me río y me río ante los otros de la ciencia o de lo que sea del discurso occidental si le podemos llamar así pues nosotros también somos occidentales pero somos de extremo occidente y logro verdad y logro y logramos todos juntos con un extraño contubernio cruzar entre la grieta de las devoraciones así que para mí la invisibilidad es un gran privilegio y la única manera en que yo he podido y muchos hermanos hemos podido convertirnos en en personas que pueden tomar la palabra para contar otras historias es verdad que uno corre como el diablo pero eso te mantiene en buenas condiciones yo les admiro que no es tan invisible como ella quisiera ya se me está quitando la invisibilidad pero mira yo recordaba ahora que tú cuando estabas mencionando a tus maestros cuando estabas mencionando a tus maestros la invisibilidad de la literatura afroamericana y de la africana y de la africana que se le siguen dando noveles y nadie las lee es un tema que es un tema largo 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 alguien más que quiera participar con nosotros esta noche acá pues me parece que como parte de esa de esa experiencia de globalización a la letra que describía también Eduardo Puerto Rico también ha tenido la suerte o la desdicha de abanderar el proceso de la emigración y ustedes han visto una gran parte de su población fuera de las fronteras de la isla y entonces hasta cierto momento se hablaba de la metáfora de la guagua aérea como para describir esa experiencia pero la metáfora de la guagua aérea todavía gira un poco en torno a la idea de la nación es el ir y venir pero siempre la nación ahí en el medio y entonces pero lo que ustedes están diciendo es que ahora como que eso se ha difuminado y es decir que ya lo puertorriqueño ni siquiera hace referencia a lo local o no tiene por qué hacerlo y entonces lo que yo me pregunto es si ustedes qué es lo que define entonces lo puertorriqueño más allá de la invisibilidad o sea yo nunca dije que que la literatura puertorriqueña trata de otra cosa que lo puertorriqueño yo creo que ninguno aquí lo estamos diciendo sino que escribir desde Puerto Rico no tiene una obligación escolar de hablar uno habla de lo que le dé la gana entonces puede ponerlo en Marte o en un pueblo de Puerto Rico y a lo mejor siempre se está hablando de lo que uno tiene más cerca yo tampoco presupondría que no hay una nacionalidad puertorriqueña yo estaría totalmente equivocado que hay una nación puertorriqueña una nación sin definición política pero hay un evidente que es una nación si no no estaríamos aquí porque no hay una literatura de un barrio no hay una literatura de una ciudad de provincia la medida que estamos aquí es porque somos parte de algo que se articula como como una nacionalidad por lo menos a mí me parece eso evidente que curioso que siempre caemos como en ese tema cuando hablamos de los puertorriqueños caemos en ese tema solamente decir algo la definición de los puertorriqueños tendría que ser la suma nadie podría nadie tiene la autoridad para definir lo puertorriqueño así que habría que en un pote echar muchos elementos entre ellos yo me meto pero hay que sumar muchas otras cosas para intentar una definición que total siempre se escapará y siempre será líquida yo creo que las sociedades abiertas son sociedades donde hay muchas definiciones operando a la vez como a mí me gusta mucho las sociedades abiertas pues entonces abogo por unas definiciones porosas inestables cambiantes pero para dar un mapa en los últimos 5 o 10 años una de las cosas más interesantes que ha pasado en Puerto Rico y en muchos países de América Latina es el surgimiento de la literatura con apellido ¿verdad? gay entonces hubo un colectivo que se llamó Merótica donde salieron un montón de escritores algunos muy muy buenos que empezaron a trabajar de nuevo a retrabajar ese tema que lo había traído Manuel Ramos Otero durante los años 70 y que ahora ha hecho también hay mucha literatura que se está trabajando que es literatura fantástica está empezando a salir una literatura fantástica en Puerto Rico de ciencia ficción en poesía además también que es muy interesante hay unas discusiones muy interesantes también de literaturas que están trabajando la migración pero desde otro punto de vista estoy pensando en Urayoán Noel y en cosas que escribe en poesía que son que ya no son la pérdida de la patria o el coraje porque me dejaste allá sino de gente que va y viene entre San Juan y sus lugares y ve eso desde otro punto de vista hay tanto y yo creo que eso es una cosa bien interesante que está pasando también que la definición al fin abre más espacio Puerto Rico es un país pequeño tenemos tres millones de habitantes en la isla cuatro y cuatro acá eso es como de la diecinueve a la son barrios eso es tepito en México hay que entender que los puertorriqueños somos poquitos y que de verdad que no nos tienen que estar haciendo tanto caso pues son tres millones de personas o sea Lima tiene once millones de habitantes Ciudad México tiene veintiún millones de habitantes estoy hablando de ciudades países o sea tú tornudas y le pasas por decir un puertorriqueño somos poquitos claro hay países que tienen menos los otros días estaba bien con un escritor costarricense dice al fin estoy en un país con menos población que el mío yo creo que que también eso es una cosa que tenemos que tener bien bien consciente pero eso es bien chévere porque pasa lo que estaba diciendo Janet o sea perdónenme la boricuada pero desde los huevos del perro el perro es bien grande cuando tú estás en la cola del perro tú lo que ves es una inmensidad y y eso nos ha hecho mucho bien porque conocemos mejor muchas culturas que lo que otras culturas nos conocen a nosotros y de verdad que las conocemos bien o sea yo te puedo hablar y muchos puertorriqueños podemos hablar así pero a calzón quitado de tradiciones literarias la española las conocemos pero de rabo a cabo no la contemporánea verdad porque España se acaba con el 98 y con Federico García Lorca verdad y uno dice coño espérate déjame actualizarme y por eso hacemos el festival de la palabra también hemos conocido increíbles escritores contemporáneos españoles con la literatura dominicana yo te la puedo contar la haitiana no la hacemos eso es bien chévere cuando fuimos a Lima College hizo una cronología de la literatura dominicana y llegó hasta el 2030 pero qué interesante porque una de las cosas en que ustedes aquí han coincidido en esta mesa que es una de las cosas que a mí me parece que resalta en esta conversación era lo que dijo lo que después apuntaste tú en el sentido de que literatura puertorriqueña no es la literatura sobre los puertorriqueños sino la literatura que hacen que hacemos los puertorriqueños y eso y eso nos da la dimensión de que todos estamos hablando dime José Manuel bueno yo quería hacer una propuesta como veo que ustedes perdonen lo mío es así me pagan por eso entonces yo quería hacer una propuesta estaba escuchando el debate sobre qué es la literatura puertorriqueña qué temas abordar y no he podido evitar acordarme de las ciudades invisibles de Italo Calvino Marco Polo se va hasta la China habla con el gran Can y durante páginas y páginas le habla de todas esas ciudades maravillosas imaginarias llenas de prodigios y al término el gran Can le dice pero me has hablado de tantas ciudades y nunca me hablaste de Venecia y él dice no majestad solo le he hablado de Venecia yo creo que la literatura puertorriqueña es la literatura de una ausencia por eso se hable desde donde se hable es literatura puertorriqueña porque está nombrando esa ausencia gracias José Manuel bueno ya me está ya ya Chapiro me está mirando y cuando Chapiro me mira eso quiere decir Huilda tienes que terminar esto así que vamos a terminar esto y yo y yo creo que no podemos terminar esto sin dar las gracias infinitas a todos ustedes por habernos traído a este fin de fiesta y y este fin de fiesta para nosotros es el comienzo de la próxima fiesta y esa próxima fiesta la vamos a celebrar con más gusto todavía pero yo quiero dejar que sea Mayra la que nos cierre el fin de fiesta con unas palabritas Mayra pero chiquitas poquitas no te voy a permitir mucho mira a ver gracias gracias mil por estar aquí gracias a nuestros auspiciadores por traernos de nuevo a The American Society y gracias al público por apoyar esta ausencia presente que es el país que formamos todos en el Festival de la Palabra muchísimas gracias y buenas noches también agradezco a todos a Mayra a José Manuel y Wilda Eduardo Frank y Janet por una conversación muy excelente y disculpe mi español y gracias a ustedes por asistir y ahora tenemos libros a la venta y los autores pueden firmar y como dijo José tenemos una recepción para los socios entonces muchas gracias y ha sido una colaboración muy fructífera es correcta y bueno hasta la próxima hasta la próxima chao chau Gracias.